Esta aventura comenzó hace 20 años y así inició esto con dos pequeñas hectáreas que era el parque cuando inició, ahorita son siete y media más o menos, siete y media hectáreas que tenemos aquí y bueno, es un parque que siempre estamos innovando, es un parque que siempre queda una manera diferente. Bienvenidos sean todos ustedes a esta, su casa, el Parque Acuático Splash. El Parque Acuático Splash inició operaciones en abril de 1995 y desde esa fecha hasta hoy, día con día ha venido ofreciendo sus servicios al público ininterrumpidamente, llegando a sus 20 años de operación a consolidarse sin duda como uno de los parques más atractivos y completos del país. Se consolida el Splash ya como un atractivo más de nuestro estado, los felicito pero más que nada les agradecemos el que esta inversión y esta evolución que ha tenido el Splash pues lo está consolidando como uno de nuestros principales atractivos. Estas experiencias positivas, ya se mencionó también el turismo, el promover el turismo a la salud, el turismo recreativo, el turismo de bienestar, creo que es muy muy importante la firma de convenios que también se ha realizado. Yo quisiera pues felicitarles, seguir estando a la orden para implementar estrategias que puedan seguir fortaleciendo al turismo y al clúster turístico de nuestro estado, de la ciudad y de la región. Y también recuerdo como cada año había algo nuevo, algo nuevo que disfrutar en Splash. O sea, siempre va, ahora viene el show de los delfines, el show de las focas, después ya viene también la alberca de olas, ya viene el hotel que también después se desarrolló. ¿Cómo siempre ha ido innovando? La verdad es un orgullo estar en este evento festejando los 20 años de Splash. Muchas gracias por su atención a todos y felicidades a quienes han colaborado para llegar a este logro de 20 años del grupo Splash. La gran parte de los recursos que se generan se reinvierten en nuevas atracciones en beneficio de la gente. Lo que es Splash ha sido un negocio familiar que comenzamos en el 94, cuando la crisis del 94, que nos costó mucho trabajo terminarlo, inauguramos en el 95. Empezamos con un parque de dos hectáreas, un parque pequeño. A la fecha tenemos casi ocho hectáreas de superficie. En estos momentos estamos con el proyecto del nuevo acuario que ya manejamos en la ciudad de Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta tenemos un parque acuático con hotel funcionando desde hace dos años. Y ya tenemos el acuario funcionando en Puerto Vallarta. Lo vamos a traer a León, lo vamos a traer a Tiburón, lo vamos a traer a Mantarrayas. Y la finalidad es que en marzo de este año, para Semana Santa, tengamos funcionando todos estos atractivos nuevos. Ya tenemos la tirolesa, que está funcionando desde hace tres meses. Y continuamos con el Splash innovando. Empezamos con un nuevo Temazcal que ya lo tenemos construido. Estamos complementándolo con un spa, que va a ser un complemento del hotel. Y esperamos también tenerlo funcionando en marzo del 2016. Asimismo, en San Miguel de Allende estamos con la construcción de un parque acuático. Que también se va a estar complementado con un spa. Y de ahí vienen ocho Temazcales. Este proyecto está muy ambicioso, lo vamos a tener realizado primero Dios. En el año 2016, en marzo, antes de Semana Santa, tenemos que inaugurar estos dos proyectos. Bueno, los invitamos a que vengan a conocer. Lo que estamos viendo con los de Fin es la de Finoterapia. Es un tema muy importante de salud. Estamos innovando y queremos hacer de Silao el mejor punto de toda la República y de Latinoamérica como tema de salud con delfines. Es algo muy interesante. Estamos trabajando en ello. Estamos trajiendo gente muy experimentada. Y lo vamos a complementar con el spa, con el nivel de salud. Los esperamos a que vengan a conocernos y Splash seguimos innovando. Muchas gracias. 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 Gracias.